hola bienvenidos una vez más a su canal aviario jesús en este vídeo les quiero presentar cómo crear periquitos australianos como pueden ver aquí yo tengo algunas parejas ya formadas este que es un albino con una hembra arcoiris factor arcoiris acá tengo otra amarilla clásica con un pío dominante en verde césped y por acá tengo otro verde césped pío y una periquita australiana normal por ese lado tengo otra pío con este periquito que este periquito yo lo saqué es de este año y pues aquí lo vamos a poner ya ahorita que está en modo de reproducción lo junté con esta hembra a ver qué sale bueno chicas y chicos la primera parte para poder ser periquitos tenemos que tener una jaula tipo como esta o puede ser una más pequeña la mitad de esta no hay problema tenemos que tener lo que viene siendo pues una hembra una hembra que está allá y un macho tenemos que ponerle un quiote que es el nido yo manejo este tipo de nidos que es el quiote muchos manejan el nido de caja que viene siendo la caja como esta de los agapornis la usan para los periquitos australianos también pero yo uso esto así es como yo lo uso hay que tener en cuenta también lo que viene siendo el calcio para que no se descalcificen hay que tenerle su comida yo uso el puro alpizle casi no uso la mixtura uso puro alpizle y que tengan siempre su botecito de agua bueno cómo saber cómo saber la que cuál es periquita y cuáles periquitos a macho y hembra bueno si se fijan el macho tiene el pico medio azul lo que viene siendo la cera del pico la tiene azul a esta y la hembra tiene como blanquezca así entonces esto es esto es como criar periquitos para reproducirlos estos periquitos son muy se reproducen mucho y siempre casi siempre se logran todos los pichones es rara la vez que se te muera uno o así pero bueno ese es el video espero les haya gustado se suscriban al canal no cuesta nada comenten dejen su like y nos vemos en otro próximo video hasta luego chau